Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario online. Mi nombre es Rodrigo y hoy estaremos presentando a mi compañera Lidia y yo. En el seminario de hoy os mostraremos la lista de acciones ganadero y las posibilidades de configuración que tiene, así como el listado de acción calendario que es un listado alternativo y que se utiliza menos, pero que es una alternativa muy interesante a la lista de acciones ganadero. Entramos aquí en el programa. En primer lugar, aquí en el panel de control, en atenciones, vemos las atenciones para diagnósticos de gestación, para secar o para parir. Para cambiar estos ajustes que se encuentran en el panel, lo podemos hacer a través de la rueda dentada que nos lleva a la lista de acciones ganadero. Rodrigo, ¿qué significan los números que vemos en los casilleros en rojo? Los números que vemos en el casillero en rojo aquí arriba, por ejemplo, son las atenciones cuya fecha prevista ya ha pasado. Es decir, en este caso en particular, por ejemplo, nos está indicando que hay 25 vacas que van a requerir la atención de secado en los próximos días, pero que dos de ellas, su fecha prevista de secado ya ha pasado. Y también se puede configurar. Con el número de días de retraso con el que quieras mostrar aquí, las atenciones. También se puede configurar y vamos a verlo. Perfecto, gracias. Nada. Hoy vamos a ver también cómo crear diferentes prelistados de acciones. Entonces, para entrar en la lista de acciones ganadero desde otro lugar que no sea este, puede ser desde aquí, desde el menú gestión, cabeza de la vaca, datos de explotación, listas de acciones y lista de acciones ganadero. Entonces, vemos que aquí, por defecto, lo que tenemos, tenemos dos listados. Aquí, si vamos a propiedades, bueno, tenemos el listado principal que serían todos los animales que nos están requiriendo las atenciones. Si vamos a propiedades, vemos el del panel de control que nos está indicando que con 14 días de antelación, 14 días antes de la fecha prevista del evento, ya nos muestra estos animales en el listado. Todo esto es configurable. Esto se puede cambiar el número de días a 7 en el caso de que fuese necesario o de que lo consideras isoportuno. Luego, por otro lado, también tenemos el listado por defecto. Los dos listados que tenemos son el del panel de control, como hemos comentado, y el de la app. Entonces, en el de la app, si entramos en el listado, en el prelistado de la app, vemos que la configuración es diferente. Aquí hemos declarado o hemos configurado que nos avise 7 días antes de antelación. 7 días antes del evento nos mostrará ya las atenciones requeridas. Con esto, lo que queremos indicar es que podemos tener una configuración diferente en la app y otra configuración diferente en el panel de control. Ok, Rodrigo, esto es interesante porque quizá en la aplicación quiere llevar menos datos y llevar la información que quiere hacer realmente en el día de hoy y en el ordenador ver información con un poquito más de largo plazo. Sí, esa es un poco la idea. También entendemos que al final, cuando el usuario está en la granja, al final quiere ver lo que está casi más en el día a día. Entonces, puedes poner 7, puedes poner 2 días, puedes cambiar un poco lo que se considere oportuno. También, bueno, este menú, la lista de acciones ganadero, es un menú que se puede colocar aquí como acceso directo simplemente pinchando en el botón derecho y añadir a barra de herramientas. Aquí en el menú vemos que tenemos una flecha. Si pinchamos a esta flecha, vemos en este caso los 2 listados que tenemos disponibles. Es el de panel de control y el de la app. Así podemos acceder a cualquiera de los listados directamente desde la barra de herramientas. Ahora vamos a suponer que queremos crear un listado nuevo. Que queremos crear un listado para que nos vaya avisando tan solo de los animales que requieren un descornado. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues imaginemos que en nuestra ganadería queremos hacer el descornado un mes al mes de nacer los terneros. Bueno, hemos creado esa actividad en el planificador de actividades. Aquí podríamos ir a propiedades. En propiedades vemos que estamos en cualquiera de estos 2 listados. Vamos a crear un preajuste nuevo. ¿Cómo creamos un preajuste nuevo? Pues tenemos aquí el botón de guardar preajuste como. Este botón que está al lado del disquete. Bueno, pues sería pinchar en este botón. Y aquí podríamos dar nombre a nuestro nuevo listado. Vamos a llamar a este nuevo listado de la lista de acciones ganadero. Vamos a llamarle, por ejemplo, descornado. Bien, le damos a OK y ya nos lleva al descornado. Entonces, para... Vamos a darle a guardar. Y para añadir las actividades que queramos añadir a este listado, simplemente tendríamos que ir aquí a la pestaña de planificador de actividades, a nivel animal y añadir descornado. No nos olvidemos de darle al botón de guardar. Y damos al OK. Vale. Vale, veo que aquí, de acuerdo, he dejado activado los botones de encelo para control de gestación, a secar y a parir. Con lo cual, también nos están mostrando estas tareas. Vamos a desactivarlo y ahora veremos cómo, después de guardar, se van a quedar tan solo los animales que requieren la tarea de descornado, como vemos aquí. Muy bien. Esto es muy útil, Rodrigo. He visto que tenías creadas más actividades. ¿Podríamos añadir alguna más? Efectivamente, podemos añadir todas las actividades que nos interese. Podríamos añadir, por ejemplo, si vamos de nuevo a propiedades, si vamos al planificador de actividades, en el caso de que quisiésemos crear un listado para temas de recorte pezuñas, podríamos añadir estas tres actividades, si nos interesase. O combinaciones de diferentes tratamientos, actividades, etc. Sí, sí, existe esa posibilidad. Además, podríamos crear todos los preajustes que quisiésemos. Podríamos crear todos los preajustes que quisiésemos. Y aparecerían aquí también directamente como acceso directo, como ya tenemos el del descornado. Ah, ok. Bueno, también comentaros un poco, esta es la forma de crear un listado. Y además, este listado tiene muchas opciones. Vamos a verlas poco a poco aquí en propiedades. Tenemos, en primer lugar, en la primera pestaña, una opción muy interesante. En el caso de que queramos planificar las tareas de aquí a varios días, tenemos el periodo fecha de inicio. Por defecto aparece la fecha de hoy, pero si queremos planificar las tareas de la semana que viene, podríamos cambiar las tareas al miércoles próximo, a la semana que viene. Por otro lado, también tenemos aquí una serie de filtros. Podemos filtrar en el caso de, supongamos que solamente queremos o queremos crear un listado para paridas y otro listado para novillas. Podríamos desactivarlo aquí o activarlo. Por otro lado, también podríamos filtrar por grupos. Es decir, si queremos ver tan solo la información en la lista de acciones ganadero de un solo grupo, podríamos filtrarlo aquí, en la opción de grupos. Por otro lado, tenemos aquí en la siguiente pestaña otra opción muy interesante, que consiste en, se podría activar el último comentario del evento reproductivo. Cuando se introducen eventos reproductivos, en el caso de que se introduzcan comentarios, podríamos tener la posibilidad de añadirlos a este listado de acciones ganaderas, simplemente configurando y haciendo check aquí en esta opción. Por otra parte, aquí en la pestaña de mostrar, también tenemos la opción de crear una clasificación para ordenar los diferentes listados. En función del número de animal, en función de la acción o en función de la fecha. Esto, para este listado del descornado, tenemos pocos animales, quizás no es muy relevante, pero cuando tenemos listados más grandes con muchas tareas, sí que nos puede ser de bastante utilidad. Luego, por último, aquí en la pestaña avanzado, podemos añadir la información de identificación de los animales que queremos mostrar. En este caso, solamente estamos mostrando el número del animal. A lo mejor hay quien utiliza más el nombre o el crotal, pues se podrían también seleccionar. Bien, simplemente indicaros también, incidir de nuevo en que para cualquier cambio, si queremos que estos cambios se mantengan en el tiempo, hay que hacer clic en guardar. Ok, Rodrigo, esta lista está genial, pero ¿cómo vamos a hacer desaparecer los animales del listado? ¿Se van a quedar siempre ahí? Pues muy buena pregunta. No, no se van a quedar siempre aquí. Se pueden sacar del listado directamente desde aquí. Vemos aquí a la izquierda que tenemos un botón que se llama entrada a grupo, ¿verdad? Bueno, pues en este botón podemos directamente sacar a los animales que consideremos oportunos. Por ejemplo, imaginemos que hemos realizado ya la tarea del descornado para estos dos animales, el 64.057 y el 64.058. Vale, bueno, pues si vamos a entrada a grupo, aquí tenemos diferentes opciones y vamos a seleccionar la entrada de protocolo salud. Esta ventana de salud, este asistente sanitario, es el mismo que nos aparece en eventos diarios. Pues tenemos la posibilidad de realizarlo desde aquí. En este caso vamos a introducir un tratamiento que va a ser el descornado. Para poder acotar el número de animales a seleccionar, vamos también a entrada rápida, planificador de actividades, descornado. Entonces, aquí nos aparecen los animales que están en esta lista que pueden recibir el tratamiento de descornado. Hemos decidido que solamente hemos realizado el descornado a estos dos primeros animales. Entonces, desactivaríamos estos tres y en el caso de que quisiésemos también realizar el descornado a animales que no están en la lista, no habría problema. Se podría hacer simplemente haciendo clic aquí y seleccionando el animal. Entonces, si vamos aquí a siguiente, vamos a seleccionar el tratamiento. Ya por defecto nos muestra el tratamiento de descornado. Siguiente y vamos a finalizar. Hemos añadido dos tratamientos y automáticamente la lista de acciones ganadero se ajusta de tal manera que estos dos animales salen de la lista. Ok, perfecto. O sea que es muy útil el poder filtrar por la actividad que quieras confirmar. Eso es. De esa manera lo haríamos mucho más rápido, lo haríamos bastante más tiempo. No tendríamos que ir buscando animal por animal. Por último, antes de terminar con esta primera parte de la demo, quería comentaros las posibilidades de impresión que tenemos en este listado. Por un lado, tenemos aquí la posibilidad de impresión previa. En este caso, tenemos una impresión de todo el listado. En este caso, solamente son cinco animales. En el caso de la lista del panel de control u otras listas que creemos con más tareas, pues sería bastante mayor. Y por otro lado, tenemos aquí la opción de resumen. En la opción de resumen lo que nos da es la información, digamos, resumida, muy simplificada, de la lista de acciones ganadero en la que estamos trabajando. Si queremos ver otro resumen o de otro listado, tendríamos que cambiar de lista. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, como veis, un resumen con directamente los animales que requieren las tareas. Vamos a cerrar la lista de acciones ganadero. Entonces, en primer lugar, ¿cómo accedemos a la sección acción calendario? Muy fácil, sería acceder a la cabeza de la vaca. Y dentro de la cabeza de la vaca, iríamos a datos de explotación, listas de acciones de nuevo. Y aquí, en lugar de lista de acciones ganadero, tendríamos que seleccionar la opción acción calendario. Muy bien. Vemos aquí cierta información, vemos varias secciones. Vamos a ir una por una. En primer lugar, en la parte superior, vemos una serie de acciones, aquí en la primera columna, que se han seleccionado para este preajuste, aquí en acción. En segundo lugar, aquí en aviso, nos muestra las tareas que van a tener que realizarse en los próximos días. Y por otro lado, aquí nos muestra las tareas que van atrasadas, en la opción de atrasadas. Entonces, aquí tenemos la opción de las tareas que tenemos que realizar por días para cada una de estas acciones. ¿Cuántos animales van a requerir la atención de cada una de estas acciones en este día? En este caso, el 25 de febrero, el 26 de febrero, etcétera. Aquí tenemos todos los días de la semana. Por último, aquí en resumen, en la pantalla que tengo aquí, se ve un poco pequeño, pero es el resumen de todos los animales que requieren atenciones para cada una de estas acciones. En las próximas semanas. Luego, abajo tenemos otra sección. En la sección de abajo, lo que vemos es la información de cada una de estas columnas seleccionadas. Es decir, por ejemplo, ahora mismo estamos seleccionando la columna de atrasado, pues vamos a ver todos los animales que están en esta columna. Un listado de todos estos animales. Podemos hacerlo con cualquier columna. En este caso, si queremos saber las acciones que van a... que las atenciones que vamos a tener que realizar en nuestra ganadería del viernes, pues sería simplemente seleccionar la columna del viernes y tendríamos aquí los animales. También tenemos la opción de, directamente aquí, con el botón de I, si vamos a cualquiera de estas celdas, podemos pinchar en I y veríamos los animales que requieren esta atención. Por otro lado, simplemente también comentar que podemos seleccionar columnas y filas, pero también podemos seleccionar combinaciones de ambas. Es decir, si queremos saber cuáles van a ser las atenciones requeridas, tanto el lunes como el martes, pues podemos simplemente seleccionar la columna del lunes, hacer clic en el teclado, en el botón de Shift y clic con el ratón en la columna del martes. En este caso, veríamos la información de ambas columnas, de ambos días. Ok, Rodrigo. ¿Qué ocurre si yo trabajo a nivel semanal? ¿Hay alguna alternativa para ver estas alertas con otro formato? Sí, efectivamente. Por defecto, aquí se están mostrando por días de la semana. No obstante, existe la posibilidad de hacerlo por semanas y también por meses. Vamos ahora a ver cómo podemos configurar eso. Antes de proceder a propiedades y ver los ajustes disponibles para este listado, comentaros que también tenemos la opción de entrada a grupo. Es el mismo tipo de entrada que teníamos en la lista de acciones ganadero y funciona de la misma manera. Los animales desaparecerían de la lista. Aquí tenemos la opción de propiedades. En propiedades sería donde podríamos hacer todos los ajustes de nuestra lista. En primer lugar, comentaros que en este caso los listados son independientes y que además no tenemos dos listados que sean el de la app y el de panel de control por defecto. No existen. Tendríamos que crear nuestro propio listado de cero. Entonces, también aquí en ajustes tenemos las mismas opciones que teníamos en la lista de acciones ganadero. Aquí en propiedades también tenemos la opción de filtrar por grupos y por novillas o paridas. Cambiar la fecha de inicio. Y aquí, Lidia, lo que me preguntabas, se podría seleccionar aquí. Si queremos verlo por días, por semanas o por meses. Ok, perfecto. Sí, recordad que antes de, si queremos cambiar algo, antes de darle a ok, tendríamos que darle a guardar para que se guarden los cambios y que se mantengan esos cambios cada vez que abramos el programa. El resto de ajustes en las propiedades es bastante similar al de la lista de acciones ganadero. De nuevo aquí tenemos también las dos opciones que son el de impresión previa y el de resumen. Bien, estas dos opciones son bastante similares a las de la lista de acciones ganadero. En impresión previa vemos el listado de la acción calendario en la sección en la que nos encontremos. En el momento en el que ya hayamos seleccionado las columnas o filas que queremos visualizar. Y aquí en el resumen, por ejemplo, si vamos a coger varias columnas. Vamos aquí al resumen. También nos va a indicar el resumen de lo que queremos, de lo que necesitamos, de las atenciones que van a requerir nuestro rebaño. Serían las dos formas de visualizar esta información en un PDF. Rodrigo, he notado que aquí hay un botón extra que no había anteriormente en las listas acciones ganadero, que es ese botón de eventos. Efectivamente, este botón no estaba en la lista de acciones ganadero y es una de estas ventajas que tiene este listado frente a la lista de acciones ganadero. En este listado tenemos la posibilidad de crear directamente un evento desde el mismo listado. Es decir, si queremos hacer una nueva tarea y asignarla un día o una fecha, podemos hacerlo directamente desde eventos. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos añadir una nueva tarea, que sea la de... Vamos a ver, vamos a crear una para la fecha... ¿Se quedó arriba a lo mejor? No, se ha quedado aquí abajo. Vamos a crear una para el día de mañana, por ejemplo. Y se va a llamar, pues, por ejemplo, queremos limpiar las camas mañana. Bueno, pues a partir de este momento ya tenemos este nuevo listado, esta nueva tarea aquí en las acciones y además con el día en el que hay que realizarla. Entonces, tenemos esta posibilidad en la acción calendario, pero no la tenemos en la lista de acciones ganadero. Ok, puede ser muy útil, efectivamente, cuando quieres programar alguna cosa sin tener que realizar demasiados ajustes y demás, simplemente un recordatorio. Eso es, para entrar directamente en la lista de acción calendario y ver este recordatorio que tenemos aquí. Si queremos visualizar las tareas que tenemos para el viernes. Eso es. Ok, muy práctico. Gracias. 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 Gracias.